La Recon la tengo por aquí también, ¿eh? Sí, sí, están en la chica. De suplice nuestro, ahí, ahí. No sé, esos tíos lejanos, tío, ¿de dónde coño viene? Que son patitos, ¿eh? Van como patitos, tío, en línea recta. Un ametrallamiento, un AMG. Es más, yo haría un experimento sociológico, tío. Yo pondría el OPI y los suministros, pero no el Gary. A ver lo que tardan ellos en hacer un Gary de ataque. No, no, que me echen toda la bronca a mí. Sí, sí, sí. Salto yo, ¿eh? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, Bertha! ¿Me ha matado a Cho? No, no, no. Lo ha cogido Bertha un tirador que había, pero el que no iba a rusear se lo ha comido. ¿Esto es un mojoloco OPI y suministros al lado, no? Eso te pasa por mirón, Bertha. No, Lop, yo llevo un rato muerto, ¿eh? Yo lo... Ah, vale, vale, Sergio. Sergio, ha solvado el morro, ha puesto el morro y tal. Estaba ahí de mirón. ¿Eh, gente? ¡Oh! Hostia puta, tío. No te he visto el tag. Me cago en mi vida. Te juro que le mando una carta a tu madre. Te lo juro, tío. A mí me ha pasado antes y he dejado a Warrior Oresho un colador, ¿eh? Que no sé cómo nos hemos matado. O sea, me has hinchado ahí una de balas. Hostia, le he metido a Cretillos en el pecho, tío. En el puto pecho, tío. Estaba tan emparanoía con que se estaban acercando mucho, que he escuchado algo en el trigal. Fua. Vamos avanzando para adelante y ahora vemos qué tal. ¿Era agachado en la hierba sirve de algo? Sí. No, no digas que sí, ¿por qué no? Esos que están a 50 metros. Tiro yo, tiro yo, eh. Granada por encima. ¡Eh! ¿Te entran tendas por la izquierda? ¡Oh! Estoy recargando. ¿Muerto izquierda? Viene uno puseando por el campo, eh. Ahora lo está muerto. ¡Oh! ¡Uf! Me han dado de la caza, eh. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Has comido mierda. No me vengáis como velociraptores por detrás. Los dos pego tirados en el pecho. Si me acerco donde está Berza, moriré. Se hizo la posibilidad, eh. Pues yo me la voy a jugar a cruzar, tío. A la toma por culo. Vámonos. Me han matado tumbado en los arrozales. ¡Haló, meine friends! ¡We are no Germans! Alguien le ha cogido una... ¡Ay! ¡A mí! ¡5 euros! ¿Sabéis cómo se cruza esa llanura, no? Con humos. No, no. Esa no es la frase, Wario. Ah. Hay una frase. ¿Qué hay que decir? ¡Pues el esparco! Venga, no me falle. No se dirá nada. ¡Joder, tío! De verdad. Este señor ha muerto. Sí, no, no. Mira, no te hagas humo. Vale. Bueno, vamos para allá. Pero tíralo más para la izquierda, cabrón. Tíralo. Señores, nos podemos ir detrás del tanque. Vale, ese AT le ha atado, ¿eh? No lo han visto todavía, creo. Pero ahí viene algo. Sí, un camión. Ah, pasa un camión. O sea, no se han intentado. ¿Dónde está el camión? ¿Quién mero? Ah, vale. Estaba yo mirando para el otro lado. Vale, mira. Le voy a... Le zumba. Por detrás tenemos este. Sí. Por detrás tenemos este, ¿eh? ¡Wow! Ha rebotado. Aparezco en el atlet, señor. Y después, bueno, que ya guardo. Vale, esperamos. Que esto... Nadie da la china. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo creo que en estos momentos, ¿sabes? Es cuando el soldado dice... Hostia, desierto, tío. Y a Tomás por culo esta mierda. Joder. Joder. ¡Eh! Como ahora. Ah, pues eso les pasaba. Yo voy un poco yolo para que me maten y salís con vosotros. ¿Un opi-warri? Sí, sí, voy, coño. ¿Warri-Warri? ¿Warri-Warri-Warri? O sea, no sé si... No sé si warri es... La forma cariño es a llamarle warrior o si era un opi-warri de estos de sucio, de sea donde sea, ¿sabes? Me quedo ahí un poco en plan de... Hostia, qué confianza es tú. A ver, os voy a contar un Gap All, pero muy All. Era de Emilio Aragón. Dios, hostia, de Emilio Aragón. Venga, contame. De Emilio Aragón, que decía... En vez de... Era una muñeca que tenía... Warri-Warri... No sé qué muñeca es eso. Y era una muñeca que se cagaba ahí. Tira de lustros. Hostia, qué puto asco. O sea, Parco es el típico sargento que ya lleva aquí más que... Más que el oficial, ¿sabes? ¡No venía un chaval por aquí! Chicos, vienen muchos enemigos. Chicos, vienen muchos chavales. Tengo un tipo de botellón, tío. Tía lo quita, Warri. Mira, aquí hay un opi. Parad, porque está quedando algo como Daddy and Twink gay, tío, que lo flima. No, 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 no. Tío... No, 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 no. No vamos a colgar. Muertos al que os disparaba. Buenísimo. Es que no me lo creo, tío. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Vamos a salir todos. Ahí va. Es que me dice, te tiro suministros en tu posición. Y yo, bueno, pues no. Ah, que encima le has dicho que sí. Es que de verdad... Ponlo ahí y lo protegemos. Ay, ay, ay. Pero no lo pongas... ¡Pero no lo pongas a la carretera! Es que no le hemos ni enseñado, ¿no? No, no. Está camuflao. Está camuflao. Créeme que está camuflao. Sí, camuflao. Pasa un camión y lo quita. Le voy a poner una mina antes. Porque no veo. Si eras donde lo pusieras, iba a estar mal. Te has quedado dentro de la casa, buleado. Ha quedado, ha quedado. ¡Ah! Madre mía. ¡Eh, eh! Muerto con alguien, era mío, era mío. Es que ya estamos dando... Ya estamos dando el cantazo. Me habéis dejado solo, ¿no, hijo de puta? Me han matado por igual. ¡Calla, calla, calla! No, cigarro no hay. ¡Ah, Lopi! ¡Eh! ¡Joder! ¡Ja, ja! No puede ser. ¡Mira qué buf! ¿Qué hacían estos dos aquí? ¡Tocándose! Aquí están viniendo por aquí, al lado mía. ¡Chico, viene gente! Vale, pues malas noticias, señores. He aparecido en la casa y nos han quitado el opi. Me cago en la puta. Os pone el opi dentro de la casa, tío. Que se va, está más caliente. Ah, chote. ¿No ves mis disparos? Eh, no. Yo lo estoy viendo. Estoy intentando sobrevivir a esta horda que nos les ha llegado porque sí. ¡Oh, puta! Que lo he visto, lo he visto. Me ha visto. Yo aparezco en... O sea, esta, esta, esta partida puede llevar la banda sonora de loca academia policía, tío. Sí, sí, sí. No hay problema. Aparecer en frontal. ¿Desde cuándo mi racha de abatidos ha sido 14? En artillería, quizás, ¿no? No, es en artillería. He matado seis. ¡Eh, gente! ¡Sí! Colócalos también. Sin mal no puede hacer eso. Cuida por ahí. Sí, lo tengo aquí, eh. ¡Me cago en la puta! ¡Vaya prefire! ¡Qué susto me ha pegado! ¿Hay algún ingeniero? Yo. ¿Tienes aquí un pantera para si lo quieres reparar? Ah, pero no. Creo que no tengo estos flexes. ¿De la residencia? ¿Es algo de gestión de residencias? ¡Hola! Madre mía. No, hombre. De la Comunidad de Madrid, no. Luego me dicen... Eh, este no tiene posiciones políticamente. A ver, señores. Dejar a una gente morir, no da igual del lado que sea. ¡Buah! No, me refería al de Indena John de Last Crusade. De MS, del antiguo, tío. Que lo vi y dije, ¡Buah! Esto lo tengo que soltar. Este es de ti que gusta la Parco. Claro que viejos de su época. ¡Ay! El karma. La verdad es que es un favor. Porque no es buena hacer si termina la partida. Ya está Parco desvareando. Me cago en la... ¿Sabéis? ¿Vos sabéis ese tipo de gente? Por ejemplo, la prima y el novio de la prima que van a la boda de otro de los primos y a las cinco se van para su casa y te dicen no es que tengo que llevar al abuelo y pues el abuelo es Parco. Genial, Oscar, no feas. Me estás haciendo de más de mayor, ¿eh? Que pod... Por favor, que termine esta partida de más de mayor. ¡Ay!